Música Aquí tengo el pollo, ya está bien lavadito Este es pollo de muslo de pollo Ya nada más le voy a quitar toda su grasa, todo el cuerito Le voy a sacar su hueso, voy a dejar la pura carne de las tres piezas Aquí tengo un bistec de res Que ahorita lo voy a partir también en pedacitos y quitarle toda la grasa Porque tiene suficiente grasa Dos libras de camarones, camarón mediano Pueden usar el camarón de su preferencia Dos tazas de arroz, dos tazas y media de arroz Que ahorita lo voy a lavar para ponerlo a cocer Es lo primero que voy a hacer, cocer el arroz Porque lo tengo que dejar que esté completamente frío Y aquí tengo de los tres chiles Chiles morrones, tengo el verde Un entero La mitad de este amarillo O naranja Un rojo entero también Media cucharadita de pimienta Cinco dientes de ajo Que ahorita voy a picar Picaditos Tengo dos tazas de estas vegetales Congelados Pasta de tomate Salsa de soya Salsa de ostión Aquí tengo agua para cocer el arroz Le voy a poner repollo La mitad de este repollo Una zanahoria grande Que la voy a picar en pedacitos larguitos Tengo seis cebollitas cambray Dos ramitas de apio Y aquí tengo la olla Donde voy a poner a cocer el arroz Son dos tazas y media Le voy a poner nada más Tres tazas de agua Porque no quiero que salga Muy aguado Quiero que salga bien firme Bien bonito Voy a esperar que Irba el agua Para ponerle el arroz Con tres tazas Va a quedar Bien bonito el arroz Ya empezó a abrir el agua Voy a poner el arroz Que ya está bien lavadito Aquí lo tengo a fuego alto Porque si lo dejo a fuego bajito Se va a recocer mucho Por eso lo dejo a fuego alto Hasta que ya se reduce el agua Es cuando lo voy a A bullir Y lo voy a tapar Para que se cuece con el puro vapor Aquí ya se le secó Toda el agua Pueden ver Todavía no está cocido Aquí lo voy a bajar Al fuego mínimo Por unos cinco minutos más Con el puro vapor Se va a cocer Mientras aquí Que esté el arroz Voy a preparar la carne O quitarle toda la grasa Y hacerle en pedacitos chiquitos Porque tiene mucha grasa Y no queremos que salga muy grasoso Aquí ya le quité la grasa que pude Ahora lo voy a cortar Así larguito Los pedazos Y más delgaditos Porque esta carne está Un poquito gruesa Pero es muy suavecita Y así la voy a estar cortando toda Así miren En pedazos larguitos Les voy a mostrar Cómo le voy a quitar el hueso Y su piel Aquí vamos a despegarla Toda del hueso Aquí le vamos a quitar Lo más que se pueda Y aquí está el puro hueso ya Ahora también el pollo Lo voy a hacer así En tiritas delgaditas Esto es al gusto Aquí ya terminando De picar el muslo de pollo Lo pueden hacer también con pechuga Pero a mí me gusta Hacerlo de este Porque sale muy jugosita Y la pechuga es un poco más reseca Y aquí quedó lista también Lista la carne Y aquí listos los camarones Voy a empezar a picar Los vegetales Aquí primero voy a poner A enfriar el arroz Que ya está listo Para que se enfríe Tiene que estar bien frío Ahorita lo voy a extender Aquí por todo este plato Le voy a poner también La mitad de esta cebolla morada Se me había olvidado Y aquí voy a empezar a picar Todos los chiles Los ajos Todo lo que se va a necesitar Que lo voy a empezar a picar Delgaditos Los voy a cortar por mitad Los chiles Larguitos Así como corté la carne Y el pollo Así van a ir también Los vegetales El apio Así lo voy a cortar también A la zanahoria Esta la voy a cortar así Para cortarla también En pedacitos larguitos Miren está Está gruesa la zanahoria Salen unas rebanadas bien grandes Esta lista también la zanahoria La mitad de la cebolla Y esta se la voy a dejar también Larguita Aquí lo pueden picar Lo más bonito que puedan Y las cebollitas Estas de rabo También lo pueden hacer con el cuchillo Pero también así es más fácil Queda como más delgadito Le voy a poner un poco de aceite Y una cucharada de De mantequilla Yo voy a usar de esta mantequilla Pueden usar de la mantequilla A su preferencia Espera que se caliente Aquí le pongo los ajos Y la cebolla La carne Ya se piso el ajo Y la cebolla Le pongo la carne Que se vaya cociendo Esta se la voy a cocer Por aquí por unos 10 minutos Para que quede bien cocida Después de 10 minutos Que está la carne Le voy a poner el pollo Para que también se Se vaya cociendo Aquí le pongo la pimienta Espera que se cuece el pollo Para poner los camarones Lo voy a tapar Para que el pollo suelte Su juguito Y se empiece a cocer Aquí a fuego bajito Y aquí le voy a destapar Para que se vaya resecando Un poco Ya el pollo Soltó todo su jugo Aquí le voy a poner Dos cucharadas De la salsa de soya Que son dos tapaderas De la misma botellita Después le voy a poner más Cuando le ponga el arroz Para que la carne Vaya agarrando Sabor Las dos cucharadas De salsa de ostión Esto también es salada Muestra bien Para poner los camarones Ya está listo Aquí van los camarones Aquí lo tengo a fuego alto Para que no empiece a soltar Para que no empiece a soltar jugo Y queden muy recocidos Los camarones Le voy a poner Dos cucharadas De la pasta de tomate Para darle un poquito de color Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Con toda la carne Los camarones Y el pollo Que bonito color Que bonito color Que bonito color Agarra ya con la pasta De tomate Le voy a poner El apio Y la zanahoria Le voy a bajar a fuego Bien bajito A fuego mínimo Le voy a poner Lo que está Es más duro Para cocerse El apio La zanahoria Ya los chiles No son tan duros Para cocerse Y no necesitan Estar muy Muy recocidos Que queden crujientes Bien sabrosos Y le voy a poner Sus cebollitas Más sabor Más color Miren nomás Que rico se mira Su verdura congelada Y aquí ya no está congelada Porque la lavé Congeladita también Dale todo el hielo Aquí ya lo voy a destapar Ya no lo voy a tapar Así lo voy a dejar Destapado Para que no suelte Mucho jugo Aquí ya se está Cociendo todo bien Ya no necesita Estar tapado Para que no vaya a quedar Muy recocido todo Aquí le voy a poner Ya las tres clases De chile Chile morrón O chile campana No sé como lo conozcan A latir bien Bien mezclado Se coza todo bien parejito Aquí ya está listo Para ponerle el repollo Y luego el arroz Y más salsa de la soya Ya va a estar listo Voy a ponerle todo el repollo Que le da un rico sabor Aquí le voy a bajar un poquito Aquí con estas dos cucharas Greñudas Voy a darle la vuelta Pueden ver Qué rico se mira ya Y qué rico huele No más Ya se van a preparar más No van a cobrar las cantidades Y les va a salir bien sabroso Vamos a latir bien Y aquí ya nomás lo voy a dejar Unos dos minutos Después de que lo bata bien Y ya está listo Para servir y disfrutarlo Aquí en familia Miren Aquí le voy a poner una tapadera más Ya lo pruebo Si le falta más Le pondré más Esto sale al gusto Y aquí ya está listo Aquí ya lo voy a apagar Ya está listo Para servir y disfrutarla Miren nomás Qué rico arroz Estilo chino Ya me voy a servir en un plato Para mostrárselos Qué sabroso queda Miren nomás Qué rico Hay que disfrutar Esta rica comida Qué rico Con todos sus vegetales Aquí tengo un invitado Que va a probar mi comida A ver qué tal salió Pues de una vez Hay que probarla Para ser ya deliciosa Lo voy a acompañar Con poquita salsa Primero poquita salsa Y ya bebemos De verdad que está deliciosa La salsa si está un poco brava Hay que tener cuidado con ella Pero está muy rico esto Qué número le da A mi comida Sabrosa Pues dependiendo De dónde está Donde Si es del 1 al 10 Le puede dar un Un 12 Está muy rico De verdad Si me acabo el plato Si les gustó Mi receta Denle like Suscríbanse A mi canal Para ver Más de mis recetas Y gracias Por mirar Mi video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!